Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte presenta el curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Nos volvemos a encontrar en este curso de Historia de la Iglesia Antigua Iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y Monseñor Mario del Valle Moronta, que junto al equipo de la Oficina de Prensa de la Diócesis están organizando. Agradecer a todas las personas que se han inscrito y que han seguido estas primeras cinco lecciones. Hoy cuando retomamos esta sexta lección en la que reflexionaremos sobre la misión de los dos principales apóstoles, las columnas de la Iglesia, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. También a través de Radio Natividad en el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche y a través de la emisora de radio del Diario Católico, DiarioCatólico.press. Bien, hemos llegado a esta sexta lección de la historia de la Iglesia Antigua y vale la pena hacer memoria un poco de los temas que nos ocuparon la semana pasada. Tuvimos la sección introductoria en la que recordábamos la naturaleza de la Iglesia, recordábamos también ese aspecto divino humano de la sociedad que conforma a la Iglesia de los creyentes. Entonces, luego estuvimos progresivamente reflexionando y viendo los puntos que nos ayudan a dar el argumento histórico sobre la existencia del Jesús de Nazaret, que es el Cristo de la fe, el Jesús histórico. Además de esto, estuvimos también reflexionando sobre las circunstancias en las que nace la Iglesia de Cristo, las dificultades que tuvo con su encuentro en la Tierra Santa, en la Tierra de Jerusalén, las dificultades que surgió entre el encuentro entre Iglesia y cristianismo, y luego las rupturas que tuvo que hacer la Iglesia con las tradiciones hebreas, y el sentido universal o la vocación universal católica que tiene el cristianismo, que lo lleva a expandirse más allá de las fronteras de lo que es la Tierra Santa, de lo que es Jerusalén. Y así vemos cómo los hechos de los apóstoles, que ha sido hasta el momento, y además de los testimonios extrabíblicos, pero sobre todo los hechos de los apóstoles, que bien vale la pena retomar y leer con este sentido de lectura histórica, ver cómo progresivamente el cristianismo se fue alargando hacia distintos territorios y hacia distintos destinatarios. No se quedó solamente con la conversión de los judíos hacia el cristianismo, sino que fue encontrando también a los que pertenecían a la diáspora, que se hicieron cristianos, aquellos prosélitos que se hicieron cristianos, y también a personas que pertenecían al paganismo y que se hicieron bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, en esta lección sexta, en la primera sección, nos detendremos un poco en la misión del apóstol San Pedro, y además continuaremos con algunos tips o algunos elementos que tienen que ver con la historia de la misión del apóstol Pablo. Tenemos que decir que la irreversible y progresiva separación de la iglesia primitiva de su ambiente originario, que es el hebraísmo, está representado emblemáticamente en las figuras importantísimas de los apóstoles Pedro y Pablo. El primero, Pedro, él se va convirtiendo a la misión entre los paganos bajo el empuje de los acontecimientos y de las lecciones de la historia. Pedro, si bien había recibido el mandato misionero, no tenía bien claro la conciencia del sentido universal que tenía que tener o que tiene en sí mismo el Evangelio. Él poco a poco irá asumiendo esa conciencia y será convirtiendo en su corazón y en su mente y comprenderá que la salvación supera los límites del pueblo de Israel, del pueblo de la antigua alianza. Fue un proceso también progresivo para el apóstol Pedro. En cambio, el segundo Pablo, vemos cómo por su vocación particular en el camino de Damasco, es elegido directamente por Dios para proclamar en el mundo el mensaje del universalismo cristiano y se transforma entonces Pablo, por excelencia, en el gran evangelizador, en el gran apóstol de los gentiles. ¿Cuál fue la actividad del apóstol Pedro? En el apóstol San Pedro se encuentran radicadas desde su infancia las más profundas convicciones judías y por consiguiente las tradiciones y estilos de vida propias de un hebreo. Entre las observancias rituales se encontraba la prohibición de tener contacto con los paganos y sobre todo la prohibición de sentarse a la mesa con ellos. Por eso decimos que para Pedro fue un proceso y una toma de conciencia paulatina, una conversión porque desde niño él estaba arraigado en estas tradiciones que separaba muy bien al pueblo hebreo del resto de las naciones o del resto de los pueblos. Recordemos que Pedro va a tener una visión en la que la voz le dirá toma y come y no llames impuro aquello que Dios ha hecho puro y esto hace que se caigan aquellas barreras que se habían formado en su espíritu en contra de la universalidad que el cristianismo tenía respecto al mundo pagano. Además de su partida de Cesarea con el mensaje que había recibido que dio al centurión Cornelio tiene como inicio su historia de conversión personal. Recordemos que él dice Dios me ha mostrado que no se debe decir profano o inmundo a ningún hombre. Esto lo encontramos en los hechos de los apóstoles en el capítulo 10 versículo 28. Este punto marca el inicio de la salvación de toda la casa. Y recordamos que cita también el Espíritu Santo desciende sobre todo aquellos que escuchaban aquel discurso. Y como los fieles circuncisos que habían venido con el apóstol San Pedro se maravillaban que también sobre los paganos se hubiese fundido se hubiese derramado el don del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el capítulo 10 versículos 44-45. La reacción negativa de los hermanos de Jerusalén a este emocionante y hermoso comportamiento del apóstol Pedro de abrirse la misión hacia el mundo gentil hace que la palabra y el ejemplo misionario del apóstol sea entendida en la comunidad madre de Jerusalén. Jerusalén. Como se afirma en los hechos de los apóstoles en el capítulo 11 en el cual se dice que Dios ha permitido que los paganos se conviertan para que así también tengan ellos también la vida en Cristo Jesús. Lucas narra también la captura y la prodigiosa liberación de Pedro en los hechos de los apóstoles al capítulo 12 de la cárcel. Eso fue en torno al año 42 bajo el reino de Herodes Agripa. Cerrando así la primera gran página de historia de la iglesia. Después de algunas referencias sobre todo vagas que hace de su partida de Jerusalén el angiógrafo no escribe más datos en torno a los acontecimientos de los cuales se rodeó o que le sucedieron a la cabeza de los apóstoles que es el apóstol Pedro. No es probable que éste se haya ido enseguida a Roma. Nosotros sabemos que Roma es la ciudad donde Pedro sufrió el martirio pero no es probable que se haya ido inmediatamente que se haya ido a Roma. Posiblemente estuvo un tiempo prolongado en Antioquía. Es importante recordar una referencia que hace Eusebio de Cesarea el cual dice que Pedro fue a la ciudad de Roma durante el tiempo del emperador Claudio es decir en torno al año 44 y que luego de allí surgirá toda esta historia del cuo badis cuando después de que Claudio había expulsado a los cristianos y a los judíos también de la ciudad de Roma Pedro encuentra a Cristo por las vías que conducían hacia la ciudad y le dice vuelvo a Roma para ser crucificado. En el año 49 sí sabemos que se encontraba en Jerusalén San Pedro en torno a la circunstancia que hizo que se reuniera el concilio la discusión sobre la circunstanción para los gentiles y que luego sí va nuevamente a Antioquía donde tenía una importante responsabilidad. nosotros sabemos que Pedro por la tradición fue obispo de la ciudad de Roma pero que antes también seguramente en Antioquía esta importante ciudad en la que los discípulos del Señor comenzaron a llamarse cristiano ejerció durante un tiempo el ministerio del episcopado. Sabemos también que en Corinto se había formado un partido o se había formado un grupo de los seguidores de Cefas eso lo recordamos cuando Pablo en la primera carta a los corintios dice unos dicen yo soy de Apolos otros dicen yo soy de Cefas otros dicen yo soy de Pablo y Pablo nos recuerda que todos somos de Cristo por lo tanto pensamos que durante un tiempo el apóstol permaneció en aquella iglesia de Corinto como efectivamente en la segunda mitad del siglo II un obispo llamado Dionisio dará testimonio de la presencia de Pablo en esta iglesia de Corinto otro indicio de los viajes de la evangelización que Pedro realizó lo podemos encontrar en su primera carta que envió a los cristianos de las regiones de Asia Menor dispersos en el punto en Galacia y en Capadocia esta misma carta ofrece algunos otros elementos que permiten identificar el hecho de que Pablo perdón el hecho de que Pedro haya ido hasta la ciudad de Roma y luego el puesto que ocupó o el cargo que ocupó en Roma como obispo de esta ciudad vale la pena recordar que se lee en esta carta de Pedro el saludo que envía lo saluda la comunidad que ha sido electa como usted que ha sido elegida como ustedes y que se encuentra en Babilonia aquí tenemos que encontrar identificar a esta referencia a Babilonia no como aquella ciudad mesopotámica en la que el pueblo judío o el pueblo hebreo había sufrido del exilio en tiempos de Nabucodonosor ni tampoco aquella ciudad babilónica que se encuentra en el territorio de Egipto sino que es un nombre simbólico con el que se indica Roma por lo tanto Pedro está presente seguramente poco tiempo después de que inicia la persecución por parte del emperador Nerón y luego se ocupa desde Roma por otras comunidades que se habían y se estaban formando cerca de la ciudad de Roma pero en tiempos de Nerón lo sabemos ya por la tradición en torno al año 64 muy bien nos detenemos por unos breves momentos en esta primera sección de la lección número 6 y en breve retornamos para continuar con la segunda sección muchas gracias de la lección de la lección disponibles todas las elecciones del curso historia de la iglesia en el canal de youtube dioses y de san cristóbal ve bien retomamos esta lección número 6 del curso de historia de la iglesia esta segunda sección en la que hasta este momento hemos visto como el apóstol san pedro fue progresivamente haciendo un recorrido desde jerusalén que luego toca la ciudad de toquilla y va a culminar en roma donde ejerce la importante misión de obispo de esta ciudad él llega allí y encuentra ya una comunidad cristiana quizás para nosotros unir la figura de pedro y de pablo con la ciudad de roma es como pensar a que ellos fundaron la iglesia allí en estas comunidades y no cuando ellos llegan a esta ciudad ya existía una importante y consolidada también tenemos que decirlo comunidad de creyentes una iglesia en roma y esto está demostrado y presente en los distintos testimonios que van apareciendo en textos que forman parte no solamente del canon bíblico del nuevo testamento sino también en algunos textos extra bíblicos que nos hablan de la presencia puros de cristo en la capital del imperio lo que sí está claro es que el nacimiento del cristianismo en roma no está unido a la predicación del apóstol pedro ni del apóstol pablo ellos encuentran ya una comunidad que los va a acoger que los va a recibir tenemos que recordar que desde pentecostés el discurso que en el que el discurso en el que pedro a el día en que recibieron el espíritu santo en jerusalén se encontraban también entre aquellos que lo escuchaban que lo escuchaban a él extranjeros venidos desde roma no es posible establecer si que hayan sido estos que escuchaban a pedro el día de pentecostés los que llevaron el evangelio probablemente esto se debe al celo que los cristianos anónimos tenían que tener o aquello que tenían que también cuidarse como personas que relacionadas a la política imperial no podían exponerse como representantes del cristianismo sobre todo en la capital del imperio vuelvo y repito no estamos seguros y no hay no hay un testimonio que diga aquellos que escucharon la predicación de pedro el día de pentecostés fueron los que fundaron la iglesia y llevaron el evangelio no hay un elemento que lo pruebe ni uno que lo que lo niegue tenemos otras noticias que nos llegan en torno a esta realidad de la llegada del evangelio a roma y ésta nos la da un personaje que ya hemos escuchado su etonio cuando recuerdo nos recuerda que en el año 49 el emperador claudio había expulsado a los judíos y junto con los judíos expulsó también a aquellos seguidores de un tal cresto de un tal cristo así sabemos entonces nosotros que para el año 49 cuando aún pedro no había ido a roma sino que era todavía la época de las discusiones que se enfrentaban en el concilio de jerusalén ya existía la iglesia también testimonio de la iglesia de roma la encontramos nosotros en la carta a los romanos donde pablo alaba la fama que tiene la fe de los creyentes allí en esa ciudad y que esa fe y esa fama se expande por todo el mundo además él manda muchos saludos a tantos cristianos que vivían en aquella comunidad en aquella comunidad cristiana de carácter doméstico y que algunos posiblemente eran ricos que se habían convertido al cristianismo y que ofrecían que prestaban sus hogares sus casas para las celebraciones del culto va apareciendo aquí entonces una realidad en la iglesia que va a ser las domus eclesia aquellos lugares que no pertenecían exclusivamente a la iglesia no eran propiedad de la iglesia porque la iglesia no tenía todavía la posibilidad de tener pertenencia no era una realidad que estaban haciendo no tenía una figura jurídica entonces los miembros de la iglesia prestaban sus casas prestaban las instalaciones de sus hogares para que allí se pudieran reunir y además de esto de reunirse poder celebrar allí la la eucaristía es importante algunas noticias que nos llegan de otras cartas de san de san pablo aquella por ejemplo que nos que podemos tomar nosotros de la carta a los filipenses en la que dice pablo los saludos a todos los santos sobre todos sobre todo aquellos de la casa de césar este saludo es bastante particular porque podemos pensar nosotros a tantas personas que servían en el palacio del emperador y efectivamente habían ya santos que era el nombre que recibían los cristianos los que habían recibido el bautismo a ellos se les manda saludo y podemos pensar a distintas personas que servían en la en la en el palacio del emperador personas que tenían una alta dignidad es decir altos dignatarios también personas que pertenecían a las legiones militares es decir a soldados militares también a personas que pertenecían a la familia aquellos que tenían la condición de ser personas libres pero seguramente también muchos esclavos que se habían hecho cristianos en la carta a los filipenses encontramos estas referencias muy hermosas muy vivas de esta iglesia que se saluda entre ellos y que sabían que ya en la misma casa en el palacio del emperador habían personas que habían abrazado el cristianismo una confirmación directa de esta entrada del evangelio podía o puede ser también aquello que nos cuenta el histórico romano tácito en la cual hace referencia a una señora de la aristocracia que tenía o llevaba por nombre pomponia gresina esta es acusada por parte de su marido de superstición porque de superstición respecto a las religiones paganas que eran practicadas en el ámbito de el paganismo el cristianismo es entendido como una especie de superstición por lo cual tácito al hacer referencia a este dato histórico como una mujer que había abrazado el cristianismo comprendemos entonces la visión la perspectiva que desde un pagano del ámbito politeísta de las religiones helenístico romana se tendía se tenía del cristianismo es decir parte de la identidad de un helenístico romano era abrazar las religiones polisteístas sobre las cuales se construía inclusive la seguridad y la estabilidad política del imperio del emperador y el progreso y la expansión por otros territorios por eso el hecho de haber dejado la religión oficial oficial del imperio y asumir no una forma judía de religión sino esta nueva religión que aparecía y que su fundador era cristo y que había sido llevada por todos los territorios del imperio inclusive hasta la capital es acusada entonces esta mujer por parte de su marido como una superstición es decir una religión no real o una religión no verdadera ¿Qué podemos decir nosotros entonces respecto a una realidad que quizás es mucho más conocida para nosotros? La fecha, el lugar y la sepultura de Pedro nosotros cuando escuchamos Roma pensamos inmediatamente al apóstol Pedro y pensamos inmediatamente a la basílica vaticana en la cual se encuentra la sepultura de Pedro muy bien este es un tema bastante importante dentro de la historia de la iglesia sabemos que Pedro sufrirá el martirio en Roma esto es una tradición no solamente que pasó de forma oral sino que se estableció ya desde los primeros momentos la certeza de que allí fue sepultado no solamente Pedro sino también Pablo y que en esta ciudad sufrieron el martirio en torno a qué fecha no es fácil decir un día preciso nosotros por lo general celebramos a los santos apóstoles Pedro y Pablo el 29 de junio ambos sufrieron el martirio el mismo año no se piensa y los estudiosos apuntan que el martirio de Pedro fue en torno al año 64 de nuestra era cristiana y el martirio de Pablo en torno al año 67 tres años después cómo es toda esta historia de la sepultura de Pedro y después la sucesiva construcción de una basílica como memoria apostólica de ese lugar que se convirtió desde un primer momento en destino de la peregrinación de muchos cristianos que querían ir hasta el sepulcro del apóstol tenemos que entonces hacer referencia a un acontecimiento que sucedió Nerón quería construir en una parte de Roma una nueva casa un nuevo palacio que tendrá el nombre de la Domus Aurea pero aquel territorio estaba ocupado por una parte de personas que habían hecho unas construcciones bastante precarias Nerón manda incendiar la ciudad de Roma y de eso tenemos varios testimonios que luego retomaremos y utiliza como chivo expiatorio a los cristianos culpando a los cristianos de haber provocado el incendio él limpia quemando las casas aquel territorio donde construiría su Domus Aurea y así entonces él sale grosso y culpa a los cristianos iniciando así una persecución primera exclusivamente en la ciudad de Roma durante esta persecución arrestado será el apóstol Pedro y sufrirá el martirio en el circo de Nerón el circo es una especie es una construcción muy típica de la época romana que estaba que estaba destinada a juegos a luchas a combates de gladiadores y también a espectáculos con animales que se ofrecían al pueblo para que se ofrecían al pueblo para la recreación en esta arena en el año 64 en el en el circo de Nerón Pedro sufrirá el martirio la tradición nos dice que sufrirá el martirio a través de la crucifixión y será la crucifixión no como su señor sino que él mismo pedirá que sea crucificado con la cabeza hacia abajo esta es una tradición existen también algunos estudios en los que se sabe que no era solamente la crucifixión el método con el que se martirizaba en los circos especialmente en el circo de Nerón sino que también se sufría el martirio de otras maneras algunos eran destruidos por las bestias por tigres por leones o animales traídos desde África y otros eran utilizados como antorchas vivas eran amarrados en postes a los cristianos a los cuerpos de los cristianos se les untaba grasa de pescado y se utilizaban como antorchas los cuerpos de los cristianos para iluminar los espectáculos que se realizaban en el circo durante la noche la tradición vuelvo y repito nos dice que Pedro muere crucificado con la cabeza abajo porque no era digno de sufrir el mismo martirio o el martirio de la cruz pero de la misma forma como lo recibió Cristo Jesús pero también tenemos que nosotros tener en cuenta de que el martirio de Pedro pudo haberse realizado con las otras dos formas que se utilizaban como tradición en el circo y sobre todo en este circo de Nerón una haber sido destruido por las bestias y la otra haber sido utilizado los cuerpos de los cristianos como antorchas para iluminar los juegos en el circo durante la noche nos detenemos por algunos minutos y en breve regresamos para continuar sobre esta misión de Pedro en Roma el encuentro de Pedro con la iglesia que se había establecido en Roma y este punto sobre el martirio y luego el lugar de la sepultura del apóstol de Pedro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos visto un poco la expansión del cristianismo y sobre todo la misión del apóstol San Pablo. Y en esta tercera sección estamos haciendo referencia ya a los últimos momentos de la vida del apóstol Pedro en la ciudad de Roma y del testimonio que su martirio dio en la capital del imperio. Hasta este momento hemos visto cómo en torno al año 61, al año 64, se había desatado la persecución en Roma a los cristianos por parte de Nerón para justificar el incendio que sufrió la ciudad y poder así construir el nuevo palacio que él quería tener, la Domus Aurea. Y en el contexto de esta persecución cae preso y sufre el martirio el apóstol San Pedro. Lo sufre en torno al año 64 y el escenario en el cual Pedro junto con otros cristianos sufrieron el martirio va a ser el estadio o el circo de Nerón que queda o que tenía su lugar, que quedaba paralelo a la actual basílica de San Pedro. Tenemos que imaginarnos y quizás no hace solo falta la imaginación, podemos acceder a través de internet para profundizar en esta realidad de la tumba del sepulcro de San Pedro y poder ver también en algunas representaciones y comprender mejor el lugar de la posición de este circo. La basílica vaticana donde está actualmente era el lugar de una antigua necrópolis que estaba construida a lo largo de la vía Cornelia. Atraversando esa vía Cornelia se encontraba inmediatamente la estructura del circo en la que Pedro sufriría el martirio. La tradición nos dice, vuelvo y repito, crucificado, pero tenemos que tener en cuenta nosotros otras dos formas de martirio que se practicaron allí que fue la de quemar los cuerpos y utilizarlos como antorchas y además de esto la destrucción de las personas por medio de animales salvajes traídos desde África. Que tenemos nosotros que a este punto tener en conciencia que los cristianos una vez Pedro fue martirizado tomaron los restos del apóstol y los llevaron para enterrarlos no en un cementerio. Aún no existían los cementerios cristianos sino en la necrópolis que estaba cercana al lugar donde había sido martirizado que era el circo de Nerón. Los cristianos colocan allí en la tierra los restos mortales del primer apóstol que era Pedro y los cubren con unas lajas de barro para marcar el sitio donde había sido depuesto el cuerpo del apóstol. La palabra necrópolis es una palabra griega que está formada por necro que significa muertos y polis es ciudad, es la ciudad de los muertos. La concepción de la vida y de la muerte que tenían los paganos era que los vivos y los muertos no se mezclaban. De hecho la ciudad donde vivían las personas es la ciudad donde ejercían su vida pero luego una vez fallecían eran llevados a las necrópolis a estas pequeñas ciudades y efectivamente parecían ciudades porque estaban compuestas por calles en las cuales se encontraban mausoleos. Mausoleos. Un mausoleo era una especie de construcción de tipo funerario en la que se destinaba el destino o en la que se destinaba la deposición de los cuerpos de una familia, de aquellos que formaban parte de la familia y de aquellos que habían estado también al servicio de la familia. Un mausoleo era una especie de casita donde se encontraban los restos tanto de los familiares como de los esclavos que también habían formado parte y que habían estado sirviendo a esa familia. Pedro, un pobre pescador de Galilea, no tenía un lugar donde una necrópolis y un mausoleo en el que hubiese sido posible colocar sus restos sino que es enterrado directamente en la tierra y se marca el lugar de la sepultura directamente en la tierra con unas tejas de barro. Este punto rápidamente se transformará o prontamente se convertirá en un lugar y en un punto de peregrinación para muchísimos cristianos que querían conocer y llegar hasta el lugar de la sepultura de Pedro, el apóstol que había venido desde Jerusalén y que había recibido el mandato del Señor sobre el cual se había edificado, sobre el cual Cristo había edificado su iglesia. Van a pasar muchísimos años y conforme va pasando las décadas se van construyendo en torno a la sepultura sencilla en la tierra algunos elementos que permitían más fácilmente identificarla. Van a construir una especie de trofeo, pudiéramos nosotros pensar al trofeo no como a lo que recibimos cuando se gana alguna competencia deportiva sino a lo que todavía se construye en nuestros cementerios cristianos, esa especie de capillita, esa especie de lo que se llama también trabajo y que viene a identificar el lugar de la sepultura de nuestros familiares. Sobre la tumba sencilla se construye esa especie de trabajo, esa especie de trofeo y se construye también un muro, un muro perimetral que va a proteger la sepultura del agua que bajaba desde la colina vaticana. Van a pasar los siglos y en el año 313 el emperador Constantino mandará a construir allí sobre el lugar de la sepultura del apóstol que estaba marcado ya por un trofeo y por el famoso muro rojo la primera basílica memorial que tiene como fundamento el lugar de la sepultura del apóstol. Esta basílica constantiniana fue construida entre el año 315 y 320. Cinco años duró la construcción de esta importante basílica y Constantino la construyó no para la celebración eucarística. Hoy para nosotros es muy fácil relacionar una basílica, un templo, como un sitio de culto eucarístico. Esta primera basílica fue construida con un sentido memorial para venerar el lugar de la sepultura del apóstol. Constantino manda a crear una especie de terraza que sirva como base para la construcción de la basílica, por lo cual la sepultura y también los mausoleos que se encontraban en torno a la tumba de Pedro quedarán enterrados y sobre esta terraza se construirá la basílica constantiniana que durará hasta el siglo XVI cuando en el 1502 el papa Julio II mande por ciertas condiciones de deterioro que ya tenía la basílica mande a remodelar la basílica antigua constantiniana, la basílica paleocristiana y construya la actual basílica de San Pedro. Esta construcción de la segunda basílica durará 120 años y es la basílica que nosotros podemos contemplar hoy, la actual basílica de San Pedro. Tenemos que hacer referencia a unos estudios muy importantes que surgieron a partir de la década de los años 40 del siglo XX. Una vez que murió el papa Pío XI se comienza a preparar su sepultura y quienes estaban trabajando allí logran descubrir en las grutas vaticanas algunos elementos arquitectónicos funerarios que indicaba o que corroboraba lo que por tradición se sabía que allá abajo se encontraba la necrópolis, los mausoleos y además el lugar de la sepultura del apóstol Pedro. Entre los años 40 y los años 50 un grupo de jesuitas realizarán las excavaciones autorizadas por el papa Pío XII e irán progresivamente excavando y sacando la tierra que había servido para hacer la terraza en el año 315 y poder construir así la basílica de Constantino y comienzan a descubrir esa impresionante necrópolis vaticana descubren la vía Cornelia y así van individuando el contexto del circo de Nerón. Siguen excavando, siguen realizando todo este proceso arqueológico interesantísimo que podemos nosotros visitar con una prescripción cuando se va a Roma pero también que podemos nosotros seguir a través de internet indicando en el buscador Google necrópolis vaticana y seguramente se podrán tener mayor idea sobre el lugar de la sepultura de Pedro. Finalmente, los jesuitas que estuvieron realizando esas excavaciones logran individuar el lugar de la sepultura y encuentran aquello que sabemos que existía por un documento de Eusebio de Cesarea cuando un presbítero en el año 125 quiere visitar el lugar de la sepultura y Eusebio nos dice que si quieres conocer la tumba o visitar la tumba de los fundadores de la iglesia que se encuentran enterrados aquí en Roma ve hasta la colina vaticana y allí en la necrópolis encontrarás dice Eusebio un trofeo el famoso trofeo de gallo que es este sacerdote que quiere visitar la tumba del apóstol nosotros tenemos este recurso o teníamos este recurso documental y sabíamos que existía el famoso trofeo pero estaba enterrado y luego se pudo corroborar corroborar con las excavaciones que se realizaron entre los años 40 y 50 del siglo XX aquel dato entonces aquí dos importantísimas coordenadas históricas que es el dato documental y el dato arqueológico confirman lo que la tradición enseñaba que debajo del altar de San Pedro debajo de la cúpula vaticana 11 metros más abajo del lugar donde el Papa hoy celebra la Eucaristía se encuentra ese lugar que desde el primer siglo desde la década de 70 de nuestra era cristiana se había convertido en lugar de peregrinación para muchísimos cristianos es impresionante porque cuando se visita las excavaciones arqueológicas de la necrópolis se puede ver la descripción en vivo de aquello que aparecía en el documento de Eusebio de Cesarea se puede ver el muro rojo se puede ver el trofeo de gallo y se puede ver debajo del trofeo el lugar sencillo humilde en el cual fueron depositados los restos de el apóstol Pedro después de que fue martirizado en el circo de Nerón aparecieron muchísimos testimonios aparecieron monedas de de la época en que Pedro sufrió el martirio aparecieron también grafitos escritos en los muros esto es muy típico así como cuando muchísima gente va a visitar algún santuario deja algún escrito alguna placa en agradecimiento a Dios a la Virgen los cristianos que iban dejaban escritos en los muros su agradecimiento al apóstol Pedro su recuerdo como peregrinos hacia la tumba del apóstol tenemos también que decir que una famosa epigrafista una estudiosa de antiguas escrituras descubrió un epígrafe muy importante que es un objeto bastante controversial no todos los arqueólogos tienen la misma opinión que la de esta epigrafista su nombre era Margarita Guarducci ella encontró en el lugar de la sepultura de Pedro escrito en griego Petros Eni que significa Pedro está aquí y esto viene a corroborar también ese lugar de la sepultura de Pedro respecto a las reliquias que se encontraron de San Pedro cuando nosotros estudiamos arqueología cristiana los profesores nos indicaban lo que si estamos seguros es que debajo del altar de San Pedro se encuentra el lugar de la sepultura del primer apóstolo del apóstol Pedro de aquel sobre el cual Cristo fundó su iglesia él nos indicaba que es mucho más difícil tener la certeza si los huesos que allí se encontraron son los pertenecientes a Pedro tiene las características de un hombre robusto las características de un hombre con una cierta edad pero nosotros tenemos que recordar que por el hecho que Pedro haya sido enterrado directamente en la tierra pues era difícil de que los huesos por la humedad por el deterioro se conservasen no hay una certeza digamos desde el punto de vista arqueológico que los restos humanos que se encontraron allí pertenecieran a San Pedro lo que si tenemos la certeza es que ese lugar fue el lugar donde se depositaron las reliquias donde se depositaron los restos del primer apóstol y hoy todos los que van a la basílica de San Pedro como peregrinos o también como turistas llegan al igual que llegaron hace dos mil años otros cristianos y quizás personas que pasaban por allí y que iban a visitar a sus familiares que eran paganos y que habían sido enterrados en esa necrópolis y en los mausoleos llegan a ese lugar que los cristianos utilizaron para deponer los restos de Pedro después de que éste sufriera el martirio en el circo de Nerón en torno al año 64 es un estudio interesantísimo que aquí evidentemente estamos dando algunas referencias y algunos datos así muy someramente pero bien vale la pena retomar también con interés propio todo el estudio arqueológico y el descubrimiento con certeza que se tiene del lugar de la sepultura del príncipe de los apóstoles muchas gracias a todos quienes han seguido esta sexta lección sobre la historia de la iglesia antigua en la cual vimos Pedro que va evangelizando inclusive hasta la ciudad de Roma y pudimos reflexionar algún dato en torno a su martirio la causa de su martirio y lo más importante también la consecuencia histórica y el dato arqueológico que el martirio de Pedro deja puesto allí en la colina vaticana y que es uno de los principales testigos de que el apóstol sufrió su martirio allí derramó su sangre por Cristo en la ciudad de Roma y por eso Roma lo celebra también junto a Pablo como las columnas de toda la iglesia y crea también ese vínculo importantísimo de Pedro y de su sucesor que hoy es el Papa Francisco a todos muchas gracias y recordar triple doble B dioses y de San Cristóbal online y el canal de YouTube dioses y de San Cristóbal V E nuestro correo electrónico historia de la iglesia curso1 arroba gmail.com y agradecer también a Radio Natividad y Diario Católico punto pres que transmiten este este curso de historia de la iglesia iniciativa de la diócesis de San Cristóbal a todos Dios les bendiga y Dios les pague Radio Natividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira presentó historia de la iglesia con el presbítero Pedro Fortul la iglesia de la iglesia de la iglesia